Con fe y alegría, la Comunidad Católica de la Parroquia de Santa María de Guadalupe, en el municipio de Misquiahuala de Juárez, recibió la mañana de este lunes, 31 de octubre, la visita de las reliquias de primer grado del joven Beato Carlo Acutis. Estas reliquias permanecerán en la parroquia por una corta temporada, llevando a cabo diferentes actividades, entre las que destacan celebraciones eucarísticas, Santo Rosario, ofrecido por niños y colaboradores de la parroquia, así como una exposición de milagros eucarísticos en el mundo, y una ofrenda en honor al Beato Carlo Acutis y a la Virgen María, en el marco de la celebración de todos los santos y Día de Muertos. Carlo Acutis fue un adolescente italiano que murió en 2006 y fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís, la tierra de San Francisco, la vida del Beato, aficionado a los videojuegos y a la programación por computadora, que amaba el fútbol y la Eucaristía, ha generado gran interés en todo el mundo. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, donde trabajaban sus padres Andrea Acutis y Antonia Salzano. Algunos meses después, la familia se mudó a Milán, en Italia. A Carlo le diagnosticaron leucemia, siendo adolescente, y decidió ofrecer sus sufrimientos por el Señor, el Papa y la Iglesia. Murió el 12 de octubre de 2006, Día de la Virgen del Pilar. Fue sepultado en Asís a petición suya, debido al gran amor que le tenía a San Francisco. Su causa de beatificación y canonización se abrió en 2013. Fue declarado venerable en 2018 y fue beatificado el 10 de octubre de 2020. De la causa de canonización de Carlo Acutis, firmada en Asís, el 14 de febrero del 2022. Por medio de estas letras, testificamos la fidelidad de esta reliquia. Es una reliquia auténtica, de su cuerpo, de su cabello, de su ropa y de su ataúd, del Beato Carlo Acutis, que se debe venerar con recogimiento. De las formas que ayudan, de esta forma que ayude a los fieles, a unirse a Cristo Jesús, porque los santos coherederos nuestros son nuestros hermanos y amigos. Desde muy pequeño, Carlo mostró un especial amor a Dios. Aunque sus padres no eran especialmente devotos, su madre decía que antes de Carlo, solo fue a misa en su primera comunión, su confirmación y su matrimonio. Carlo también amaba rezar el rosario. Tras su primera comunión, iba a misa con frecuencia y se quedaba rezando la hora santa luego de la Eucaristía. Además, se confesaba una vez a la semana. Asimismo, les pedía a sus padres que lo llevaran en peregrinación a los lugares de los santos y a los sitios de los milagros eucarísticos. ¡Suscríbete! 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 Su testimonio de fe llevó a su madre a una profunda conversión, porque de acuerdo al sacerdote que promueve su causa, logró acercar a sus familiares y a sus padres a la Eucaristía diaria. No fue al revés, no fueron los padres los que llevaron al pequeño a misa, sino era él quien iba a misa y que convenció a otros de recibir la Eucaristía todos los días. Destacó, era conocido por defender a los chicos de su escuela que sufrían bullying, especialmente niños con discapacidad. Cuando los padres de un amigo se estaban divorciando, Carlo hizo lo posible para incluirlo en la vida familiar de los sacutis. Promovió el conocimiento de los milagros eucarísticos, especialmente a través de un sitio web que diseñó con ese fin. Allí le decía a la gente que mientras más frecuente sea nuestra recepción de la Eucaristía, más seremos como Jesús y en esta tierra podremos pregustar el cielo. Cuando Carlo enfermó, su vida de fe aumentó. Tenía toda la intención de ofrecer su sufrimiento por la iglesia, el papa y la gente enferma. Inicialmente, algunos dijeron que el cuerpo de Carlo Acutis fue encontrado incorrupto. Sin embargo, un vocero de la beatificación del adolescente dijo que sus restos están íntegros, pero no incorrupto. Hoy lo vemos otra vez en su cuerpo mortal. Un cuerpo que ha pasado en los años de sepultura en Asís, por el proceso normal de deterioro, que es el legado de la condición humana luego de que el pecado fuera removido por Dios, la fuente de la vida. Pero este cuerpo mortal está destinado a la resurrección, dijo el obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino, en la misa para la apertura de la tumba, el primero de octubre de 2020. El cuerpo de Acutis reposa en una urna de vidrio, donde fue venerado por los peregrinos hasta el 17 de octubre de 2020. Está vestido con jeans y un par de tenis Nike, la ropa que solía usar. El corazón de Carlo Acutis, que ahora puede ser considerado una reliquia, está en un relicario en la Basílica de San Francisco en Asís. Su madre dijo que su familia quiso donar sus órganos cuando falleció, pero no pudieron hacerlo debido a la leucemia que padeció. Llegó el resultado de uno de los estudios médicos. Leucemia, en su grado más agresivo y en estado terminal. Lejos de desesperarse y de centrarse en él, calmó a sus padres y se preocupó porque ellos estuvieran tranquilos. Les dijo, de aquí ya no salgo. Sus padres revelaron que esas fueron sus palabras apenas ingresó al hospital San Gerardo de Monza en Italia. A pesar de que al principio parecía ser un cuadro simple, Carlo tenía en claro que su vida se estaba apagando y que no volvería a salir con vida de esa internación. Con esa frase quiso tranquilizar a sus padres y también a los médicos y enfermeras que sabían con certeza los dolores insoportables que padecía por la leucemia y el calvario que soportó mientras duró su enfermedad. El adolescente murió en menos de diez días. Antes había pedido que un sacerdote le diera la unción de los enfermos. Su lema, la Eucaristía es mi autopista para ir al cielo. Así dijo este joven, quien desarrolló varios proyectos informáticos en internet, en los que, por ejemplo, se ocupó de investigar 136 milagros eucarísticos en 20 países y organizó una exposición virtual que recorrió el mundo. El día de hoy, en nuestra parroquia, se exponen los 136 milagros eucarísticos de la investigación de este gran santo de nuestros tiempos. Bueno, vamos a simbólicamente inaugurar la exposición cortando este listón. Después, el recorrido que ustedes van a hacer hoy o cualquier otro día que vengan, de estos ocho días que va a estar aquí, lo van a empezar siempre entrando a mano izquierda. Y luego en el salón del consejo, que es el salón que está enfrente, la puerta está abierta ahí. Ahí se está proyectando también, videos pueden entrar. Aquí en el primer espacio, porque en el centro del claustro del templo, hemos puesto como una ofrenda dedicada a él y a la Virgen. Quien quiera poner una veladora roja, aquí les ofrecemos una velita para que puedan seguir adornando esta ofrenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!